Capítulo 10 El día siguiente, era domingo, el castellano en persona fue a casa del molinero a rogarle que, a eso de las doce, estuviese en el castillo para trasladar al barco el féretro del teniente Otto. El molinero le miraba con aire sorprendido, sin comprender bien, mas el castellano le explicó, con breves palabras, que, habiendo dado permiso a toda la servidumbre, habían seguido a misa, no quedaba, pues, ningún criado en la casa. El castellano no debía de haber dormido en toda la moche, tenía la tezca davérica, y estaba, además, sin afeitar. No obstante, oscilaba el bastón con su manera acostumbrada, y se mantenía muy erguido. El molinero se puso el gabán de los domingos y partió. Una vez enganchados los caballos, el castellano le ayudó él mismo a transportar el cuerpo hasta el coche. Todo transcurrió en silencio, casi misteriosamente, no había nadie presente. El molinero condujo el coche al embarcadero, seguido del chambelán, su mujer, la castellana y Victoria, todos seguían a pie. Dieron quedarse al castellano solo, sobre la escalinata, y saludar repetidas veces, el viento hacía ondear sus cabellos grises. Cuando el féretro estuvo a bordo, la comitiva subió. Desde el puente, la castellana encargó a voces al molinero que saludase de su parte al castellano, seguidamente, Victoria le hizo la misma recomendación. Luego el vapor partió ruidosamente. El molinero quedóse mirando cómo se alejaba, el mar estaba embravecido, y la bahía alborotada. Un cuarto de hora después, el barco había desaparecido detrás de las islas, y el molinero emprendió el camino de regreso. Llevó los caballos a la cuadra, les dio forraje y se dispusó a transmitir al castellano los saludos que le habían encargado. La puerta de servicio estaba cerrada con llave. Dio la vuelta al edificio con el fin de entrar por la puerta principal, estaba igualmente cerrada con llave. Es la hora de comer y quizá el castellano está durmiendo la siesta, se dijo el molinero. Pero, como él era un hombre diligente que quería cumplir cuanto antes el encargo que le habían confiado, bajó hasta la sala del servicio para buscar a alguien a quien transmitir los saludos. En la sala del servicio no había alma viviente. Salió, buscó todo alrededor, y penetró en la sala de las doncellas. Tampoco allí había nadie. La casa estaba desierta. Cuando iba a salir, percibió el reflejo de una luz en la bodega del castillo. El molinero quedóse quieto. A través de las ventanitas enrejadas vio con toda claridad que un hombre entraba en la bodega, llevando en una mano una bujía y en la otra un sillón tapizado de seda roja. Era el castellano. Estaba afeitado y con frac, como si fuese a una fiesta. Quizá podría golpear en la ventana y saludarle de parte de la señora, se dijo el molinero sin moverse del sitio. El castellano lanzó una mirada en torno suyo, paseó la vela alrededor y miró por segunda vez. De un rincón retiró un saco que parecía contener heno o paja y lo colocó junto a la puerta. Seguidamente, tomó una lata y vertió algún líquido sobre el saco, amontonó después, cerca de la puerta, cajas, paja y un antiguo puesto de flores abandonado allí, rociándolo todo con el mismo líquido. El molinero observó que evitaba minuciosamente ensuciarse los dedos o los vestidos. Tomando el cabo de la vela lo puso encima del saco y lo rodeó cuidadosamente de paja. Hecho esto, el castellano se sentó en el sillón. El molinero, cada vez más intrigado, miraba todos estos preparativos, con los ojos fijos en el tragaluz, una horrible sospecha acudió de pronto a su espíritu. El castellano estaba sentado en el sillón, contemplaba tranquilamente la vela que ardía y cuya llama descendía más abajo cada vez, tenía las manos juntas. El molinero le vio sacudir con un papirotazo una mota de polvo en la manga de su frac y después unir nuevamente las manos. Entonces el viejo molinero, aterrado de espanto, lanzó un grito. El castellano volvió la cabeza y miró por la ventana. Levantóse repentinamente y se acercó al tragaluz, donde se quedó mirando fijamente al exterior. En aquella mirada reflejábase todo el sufrimiento humano. Con la boca extrañamente contraída y torcida, tendió hacia la ventana sus puños crispados, amenazando, calladamente. Dejó caer un brazo, y con el otro levantado en un gesto de suprema amenaza, se fue reculando sobre las baldosas de la bodega. Al tropezar con su asiento, volcóse la vela. En el mismo instante, con una gran bocanada, se elevó una potente llama. El molinero lanzó un grito y huyó corriendo. Durante unos momentos se puso a dar vueltas, loco de terror, alrededor del patio, no sabía qué decisión tomar. Corrió al tragaluz, rompió los cristales a puntapiés y llamó, luego, se echó al suelo y, haciendo con las dos manos las barras de hierro, tiró, las torció y acabó por arrancarlas. Entonces oyó una voz que salía de la bodega, una voz sin palabras, un bramido, como el estertor de un ser sepultado bajo tierra. Por dos veces elevóse la voz, y el molinero, gélido de terror, huyó, atravesó el patio, bajó por el camino, corriendo hasta su casa. No se atrevió a volver la vista atrás. Cuando, algunos minutos más tarde, regresó al lugar acompañado de Juan, todo el castillo, la vieja casa construida en madera era presa de las llamas. Algunos hombres del muelle habían acudido también, mas todos fueron impotentes. La quinta estaba perdida, y la boca del molinero permaneció silenciosa como un sepulcro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!